¡Mmm! ¡Mmm! Hace la rana en el estanque ¡Mmm! Va cantando así ¡Mmm! Hace la rana en el estanque No hace cuac, cuac, cuac Y los peces nadan Shubidubidu 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 Y los peces nadan Shubidubidu Y la rana hace ¡Mmm! 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 Hace la rana en el estanque ¡Mmm! Va cantando así ¡Mmm! Hace la rana en el estanque No hace cuac, cuac, cuac Y los peces nadan Shubidubidu 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 Y los peces nadan Shubidubidu Shubidubi Y los peces nadan ¡Mmm! 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 Hace la rana en el estanque No hace cuac, cuac, cuac Y los peces nadan Shubidubidú 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 Y los peces nadan Shubidubidú Y la rana hace Mmm, 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 mmm Mmm, mmm, mmm Mmm, mmm, hace la rana en el estanque Mmm, mmm, va cantando así Mmm, 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 hace la rana en el estanque No hace cuac, cuac, cuac Y los peces nadan Shubidubidú 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 Y los peces nadan Shubidubidú Y la rana hace Mmm, 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 mmm Yo no soy de aquí Marinero soy No encuentro el amor Marinero soy Yo soy de Bahía Marinero soy De San Salvador Marinero soy Ya viene aquí Marinero soy Ay, qué caballero Marinero soy Todo de blanco Marinero soy Con su sombrero Marinero soy Ay, marinero, marinero Marinero soy Quien te enseñó a nadar Marinero soy Fue al caerte de un barco Marinero soy O con las olas del mar Marinero soy Ay, marinero, marinero Marinero soy Quien te enseñó a nadar Marinero soy Fue al caerte de un barco Marinero soy O con las olas del mar Marinero soy Yo no soy de aquí Marinero soy No encuentro el amor Marinero soy Yo soy de Bahía Marinero soy De San Salvador Marinero soy Ya viene aquí Marinero soy Ay, qué caballero Marinero soy Todo de blanco Marinero soy Con su sombrero Marinero soy Ay, marinero, marinero Marinero soy Quien te enseñó a nadar Marinero soy Fue al caerte de un barco Marinero soy O con las olas del mar Marinero soy Ay, marinero, marinero Marinero soy Quien te enseñó a nadar Marinero soy Fue al caerte de un barco Marinero soy O con las olas del mar Marinero soy Rima, rema, rema tu canoa Por la corriente vas Felizmente que la vida es un sueño más Rima, rema, rema tu canoa Por la corriente vas Felizmente que la vida es un sueño más Rima, rema tu canoa Por la corriente vas Y si ves un cocodrilo no dejes de gritar Y si ves un cocodrilo no dejes de gritar Y si ves un cocodrilo no dejes de gritar Rima, rema tu canoa Por la corriente vas Felizmente que la vida es un sueño más Rima, rema, rema tu canoa Por la corriente vas Felizmente que la vida es un sueño más Rima, rema tu canoa Por la corriente vas Y si ves un cocodrilo no dejes de gritar Un pastel muy bueno va a ser el cocinero Y nos pide los siguientes siete ingredientes Mantequilla y huevos, azúcar y sal Harina y leche Y un poquito de azafrán Y al horno a calentar Mantequilla y huevos, azúcar y sal Un pastel muy bueno va a ser el cocinero Y nos pide los siguientes siete ingredientes Mantequilla y huevos, azúcar y sal Harina y leche Y un poquito de azafrán Y al horno a calentar Un pastel muy bueno va a ser el cocinero Y nos pide los siguientes siete ingredientes Mantequilla y huevos, azúcar y sal Harina y leche Y un poquito de azafrán Y al horno a calentar Mira los conejos que hasta tarde duermen ya Mira los conejos que hasta tarde duermen ya Con una linda canción los voy a despertar Cuanta paz que soñarán Despierten ya Salten conejos salten más Salten conejos salten más Salten conejos salten más Salten conejos salten más Salten conejos y paren ya Salten conejos salten más Salten conejos salten más Salten conejos salten más Salten conejos y paren ya Con una linda canción los voy a despertar Cuánta paz que soñarán Despierten ya Salten conejos, salten más Salten conejos, salten ya Salten conejos, salten más Salten conejos y paren ya Despierten conejos, salten más Salten conejos, salten ya Despierten conejos, salten más Salten conejos y paren ya La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu, y hace mu Al pasar la barca me dijo el barquero Las niñas bonitas no pagan dinero Yo no soy bonita ni lo quiero ser Yo pago dinero como otra mujer La volvió a pasar, me volvió a decir Las niñas bonitas no pagan aquí Al volver la barca me volvió a decir Esta morenita me ha gustado a mí Al pasar la barca me dijo el barquero Las niñas bonitas no pagan dinero Al pasar la barca me volvió a decir Esta niña lista me ha gustado a mí Yo no soy bonita ni lo quiero ser Arriba la barca una, dos y tres Yo no soy bonita ni lo quiero ser Arriba la barca una, dos y tres Al pasar la barca me dijo el barquero Las niñas bonitas no pagan dinero Yo no soy bonita ni lo quiero ser Yo pago dinero como otra mujer Yo no soy bonita ni lo quiero ser Duérmete mi niño Duérmete mi amor Duérmete pedazo de mi corazón Este niño lindo que nació de día Quiere que lo lleven a la dulcería Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear el coche Duérmete mi amor Duérmete mi amor Duérmete mi amor Duérmete mi amor Duérmete pedazo de mi corazón Este niño lindo que nació de día Quiere que lo lleven a la dulcería Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear el coche Este niño lindo que nació de noche Este niño lindo que nació de noche En la playa en el verano En el verano y frío ya sin sol Él siempre me acompaña Yo solo nunca estoy Amo a mi chupete Me sirve tanto a mí Si lo necesito Él siempre está allí Este es mi chupete Este es mi chupón Chupete Chupete chupón Chupete chupón Te quiero yo Mi chupete está conmigo A la hora de dormir Lo meto en mi boquita Y me recuesto muy feliz Qué fácil es dormir Si yo lo tengo aquí Amo a mi chupete Me sirve tanto a mí Si lo necesito Él siempre está allí Este es mi chupete Este es mi chupón Chupete chupón Chupete chupón Te quiero yo Este es mi chupete Este es mi chupón Chupete chupón Chupete chupón Te quiero yo Ha estado conmigo De que supe saludar Ahora ya camino Y hasta hablo por celular Hay tanto que contar Y con él no puedo hablar Aun teniendo mi chupete Aun teniendo mi chupete Empiezo a pensar Lo tengo que dejar Porque soy niño grande ya Soy la papa Juan Soy la papa Juan Soy la papa Juan Me gusta sonreír Así te toca imitar Soy la papa Juan Soy la papa Juan Mis ojitos cierro Así te toca imitar Soy la papa Juan Soy la papa Juan Soy la papa Juan Mis orejas jalo Así te toca imitar Soy la papa Juan 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 Mi boquita cubro así Te toca imitar Soy la papa Juan Soy la papa Juan Soy la papa Juan Para callarle hago shh Te toca imitar Soy la papa Juan Soy la papa Juan Soy la papa Juan Me despido yo, así te toca invitar ¡Despierta, despierta! ¡Es hora de despertar! Es hora de despertar, es hora de despertar Un nuevo día ya llegó, es hora de despertar ¿Y ahora qué toca? ¡Hora de lavar tu cara! La cara vamos a lavar y jabonar La piocha, piel y mejillas vamos a limpiar ¿Y ahora qué? ¡A cepillarte los dientes! Tus dientes van a mozar, con pasta a cepillar De arriba a abajo, encias también cepíllalos muy bien ¿Y ahora qué? ¡Es hora de desayunar! Hay que desayunar, hay que desayunar Si fuerte tú quieres estar, hay que desayunar ¿Y ahora qué? ¡A cepillarte los dientes! ¡Otra vez! Tus dientes vamos a volver a cepillar Para una sonrisa linda vuelve a cepillar ¿Y ahora qué? ¡Hora de peinar tu pelo! Es hora de peinar Tu pelo cepillar Si alacio o risado Tú muy guapo vas a estar ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Es hora de vestirte! ¡Es hora de vestirte! ¡Es hora de vestirte! ¡Qué bien te ves vestido así, tan elegante al fin! ¡Y ahora qué? ¡Y ahora qué? ¡Los zapatos y el abrigo! Es hora de ponerte zapatos y abrigo Para salir a correr, abrícate muy bien ¡Ahora qué? ¡Hora de despedirse! ¡Bye! 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 Cinco monitos saltando en la cama Uno se cae y a su mami exclama Mamá llama al doctor y el doctor le dice Que tus monos no vuelvan a saltar Cuatro monitos saltando en la cama Una se cae y a su mami exclama Mamá llama al doctor y el doctor le dice Que tus monos no vuelvan a saltar Tres monitos saltando en la cama Uno se cae y a su mami exclama Mamá llama al doctor y el doctor le dice Que tus monos no vuelvan a saltar Dos monitos saltando en la cama Una se cae y a su mami exclama Mamá llama al doctor y el doctor le dice Que tus monos no vuelvan a saltar Una monita saltando en la cama Ella se cae y a su mami exclama Mamá llama al doctor y el doctor le dice Que tus monos no vuelvan a saltar No hay monitos saltando en la cama No se cae y a su mami exclama Mamá llama al doctor y el doctor le dice Que tus monos no vuelvan a la cama Uno, dos, tres, cuatro, cinco Atrapé un pescado vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Luego lo solté otra vez ¿Por qué lo soltaste tú? Porque un dedo me mordió ¿Cuál derrito te mordió? Del meñique se prendió Uno, dos, tres, cuatro, cinco Atrapé un pescado vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Luego lo solté otra vez ¿Por qué lo soltaste tú? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedito te mordió? Del meñique se prendió Yo tengo una casita que es así Y así Que por la chimenea sale el humo Así y así Que cuando quiero entrar yo golpeo Así y así Me limpio los zapatos Así y así Así y así Aceleremos el paso Que por la chimenea sale el humo Así y así Que cuando quiero entrar yo golpeo Así y así Me limpio los zapatos Así y así Así y así ¿Puedes ir más rápido? Yo tengo una casita que es así Y así Que por la chimenea sale el humo Así y así Que cuando quiero entrar yo golpeo Así y así Me limpio los zapatos Así y así Así y así Pisemos el acelerador Yo tengo una casita que es así Y así Que por la chimenea sale el humo Así y así Que cuando quiero entrar yo golpeo Así y así Me limpio los zapatos Así y así Más rápido, más rápido Yo tengo una casita que es así Y así Que por la chimenea sale el humo Así y así Que cuando quiero entrar yo golpeo Así y así Me limpio los zapatos Así y así Rapidísimo Yo tengo una casita que es así, que así, que por la chimenea sale el humo así, así Que cuando quiero entrar yo golpeo así, así, me limpio los zapatos así, así, así Yo tengo una casita que es así, que así, que por la chimenea sale el humo así, así Que cuando quiero entrar yo golpeo así, así, me limpio los zapatos así, así, así Cantaba la rana debajo del agua Pasó un caballero con capa y sombrero Pasó una señora con traje de cola Pasó un marinero vendiendo romero Le pidió un ramito, no le quiso dar Y se echó a llorar Cantaba la rana debajo del agua Pasó un caballero con capa y sombrero Pasó una señora con traje de cola Pasó un marinero vendiendo romero Le pidió un ramito, no le quiso dar Y se echó a llorar Pa, 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 la, 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 la Pa, 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 la, la, la Le pidió un ramito, no le quiso dar